La plenitud que todavía le sigue quedando a Jonathan Sánchez seguramente se avecinará un duelo importante que marcará un antes y un después en su carrera profesional lo concreto es que hoy sin oposición ganó por puntos en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo está en una época donde por ejemplo consiguió un triunfo importante ante Diego Chávez más por el nombre que por el estado de su rival y perdió por puntos con Guido Esrán después se reacomodó y ahora lo encontramos en esta situación rearmando su carrera en esta nueva etapa que está viviendo como boxeador profesional llegamos a la definición a través de las tarjetas los tres jueces han coincidido en la misma puntuación y han visto el mismo ganador tanto el señor Maximiliano Dolce, Ángel Gorreri y Alejandro Boxer puntuaron 60-53 ganador por puntos en decisión unánime de los jueces Wilson Sánchez de principio a fin el chúcaro en la FAP consiguió una victoria irrefutable y pide pista para el cierre del año el abrazo del final